No. 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 Acá. No. Eso es lo que nos dice... Láx signal, lo que nos dice... Exacto. Ay, carlos, ah, roido, ahí está. ¿Qué es lo que se ha hecho? El así que Asalaamu alaikum hama ya se ka ruangin shuto fashion asteriak live e chula aishita apura etu jone kore file ho janiye dao live ta clear a athi ki na hata gula tik-tak sonan ja tchei ki na tik-tak dakha jatei ki na Shabhai jone kore file beng janiye diba live ta clear a athi ki na ok Ahtra saun kore apo ue jake kip aol e chini Cómo te gustan, tú le vas a mover a la otra. Ahora, todos los Еascos se juntan en la otra. La tonta es muy clara, ahora el nombre de la notación de aquí es rara. Bien, ya está, ya está. No, 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 no. No, 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 no. 2, 2, 3, 3, 5. 3, 5, 6. 3, 3, 5. 3, 5. 1, 2, 3, 5. How do you get to right now? Everybody joins me so much, how do you get to right now? Ok. So, we share No, 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 no. 1, 2, 3, 5. So, what are the values? La ohja, la ohja. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.